En cualquier minuto aparece, chicos, no se desesperen, no se desesperen, deja tu like Deja tu like para que yo encuentre una dilla Si dejas tu like, no encontraré dilla, si dejas tu like, encontraré 20 dillas Hola chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a un óvido de los hermanoides Y el día de hoy estamos de vuelta aquí en Pixelmon, capítulo número 2 Ya que le gustó tanto esta épica serie, estamos aquí nuevamente Y si mal no recuerdo, habíamos quedado justamente aquí Habíamos visto una casita, veo una casita extraña por ahí Habíamos dicho que íbamos a ir a verla, ¿no? Así que nos dirigimos hacia allá, pensé que no tenía sonido Vamos, vamos, no tengo absolutamente nada Y la misión que tenemos que hacer es encontrar un poblado ¿Qué es esto? ¡Un centro Pokémon! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bien! ¡Ey! Parece como que hornearon a... Sonó aquí como que hornearon a mi Pokémon, ¿no? Suena como un horno, como si lo estuvieran calentando Ok, ¿qué hay aquí? Loot ¡Oh! Me instalé también aquí el Ney para buscar cositas Creo que hay backpacks también Le metí un par de mods más, necesito mochilas Esto se hace con... ¿Y esto qué es? Iron Frame ¡Oh! Y voy a necesitar un chingo de cosas ¡Hierro, hierro! Tendríamos que ir a la mina para poder conseguir hierro Pero también nos podríamos quedar aquí a vivir durante un momento, ¿no? Aprovechando que tenemos el centro Pokémon aquí Digamos, hacemos un backup Le saco fotos a las coordenadas Perfecto Y nos quedamos por aquí, ¿no? No me pongo mi mesita de crafteo Me hago unos cofres Y ya me saco alguna caca de encima, ¿no? Estaría bastante bien Podríamos guardar cosas ya Y nos vamos... Digamos, a la aventura Pokémon En caso de cualquier cosa, volvemos aquí Y le damos... Recuperamos nuestros Pokémon Por ejemplo, estas cosas Tengo dos manzanas, dejaría una Pokébolas Mmm, me gustaría ver Pokébolas Lo que no sé, por ejemplo Si tú tienes una mochila y guardas tus Pokébolas ahí Pixelmon te las toma ¿Cómo que son... ¿Cómo que tienen las Pokébolas o no te las toma? ¡Eh! Mira, tengo más cofres aquí Genial ¡Ay! No se pueden colocar Ya no importa Voy a colocar uno encima del otro entonces Así, perfecto Bueno, cuando... Guardando todo... Tengo proté 4 No me acordaba que tenía proté 4 Hace rato que no jugaba esto ¡Lol! ¿Qué más? Charcoal Mi cañita de pescar Airplate No me interesa Perfecto Y vamos a aprovechar de sacar al tiro las... Las pociones ¿Qué tengo? Estos son Fulgeal y Revivir Ok, de momento vamos a guardar todo, todo, todo Me voy a dejar las potillones solamente Pepe Up Y me gustaría... Si hay agüita cerca ¡Ey! Nevelo... ¡Ah! Un entrenador, un entrenador Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! Se ve malo, se ve malulo, eh Se ve malulo En cualquier momento no hace daño Mira, aquí hay agüita Así que... Plantamos las cañas de azúcar aquí Y ale Nos podemos ir tranquilamente hacia otro lugar Sin... Ningún tipo de problema ¿Sabéis? Una poquita Y ahí que vayan creciendo ya Al menos mientras nos vayamos Yo sé que cuando estamos... No estamos cerca no crecen Pero bueno En algún momento tenemos que volver, ¿no? Ah, por todo ese... Por todo ese loot Lo que sí no tengo comida Mmm, complicado, eh ¡Ah! Hagámonos trigo Pues Aunque nos hagamos una poquita de trigo Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Perfecto Toma esto por aquí Esto por acá ¡Me encanta Pokémon! ¡Pokémon! Habían estado mucho pidiendo Vídeos largos, eh Todos ustedes Dicen que haremos Vídeos largos Aquí tienen vídeos largos ¿De qué más le gustaría Aparte de Pokémon? Vídeos largos de... LOL Ok Perfecto Perfecto Vamos a sacar Todo el pancito Que podamos Aprovechando Porque es la única comida Que tenemos realmente Normal que sacamos Un chingo de huesos Ahí en la pirámide Porque si no Sería un gran Pero qué gran problema, eh El Lukato creo que está Tiene... Está en clase ahora Tiene educación física Y está metiendo un chingo de ruido Está saltando Está moviendo todo el... Todo el mundo Esperemos que eso no influya En la grabación Amigos míos Me gustaría echarme unas peleas Creo que no he peleado Sí, sí, peleé antes Antes En el capítulo pasado Pero creo que me reventaron Creo que me reventaron Crec Pancito y Ale A pastar, tío Me llevo eso Y me llevo nada más Vámonos Tenemos tres pancitos Así que Sí o sí Tenemos que encontrar una villa Pronto Y necesito esas cosas Porque después me van a pedir Que me haga pokebolas Y estas cosas son importantes Importantes, importantes Menos mal que Lukato Me enseñó ya cómo hacerlas Porque yo ni idea, amigo Esperemos que encontremos Algo cerca Este es un buen bioma Para... Para que... Uy, nivel 5, nivel 5 Vamos a derrotarlo al center Ven, 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 ven Ven Es un buen bioma Para encontrar Villas Ember Le metemos un Asquaz Vamos a ver qué hace Eh, le quitamos bastante vida Eh, me gusta, me gusta Me gusta Una poquita más Él igual me golpeó bastante Así que... Uy, sigo con quemadura Quémate, 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 quémate Quémate Sí Se quemó y se murió Eso es Gracias Tecal Lo malo sí que Bueno, hay que volver ahora Ah, Javier, contrólate Javier, contrólate Necesitamos buscar una villa ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? Ah, son vallas, son vallas Son vallas ¿Y estos qué son entonces? Parecen honguitos pequeñucos Pequehonguitos Genial Nos vamos a gilear Y ya Ah, eléjate de mí Y ya nos vamos ya Nos vamos, nos vamos Y nos vamos a ir ahora sí Realmente a A buscar la villa Para completar la misión ¿Ya? Que veo pokémones de nivel bajo Y me dan ganas de destruirlos Me dan ganas de darlos irrevocablemente Pero bueno Necesito estas cosas Necesito cuero Así que si vemos algo así Necesitamos cuero Y hierro Primero Estos son los planes Primero villa Luego Nos vamos a hacer una mochila O sea que nos vamos a tener que ir de No Corre Corre, déjame correr Escapamos Genial Como decía Estos son los planes Primero villa Segundo Mina Para sacar Para sacar Villita Estamos Estamos Viendo Viendo un nuevo territorio Y me parece que en este bioma No va a haber ninguna villa Es lo que me está pareciendo a mí No Corre, corre El Icans Parece que el Icans Eh, sí, sí, sí Escapamos, escapamos Antes no me dejaba escapar Ese Icans Málulo Estaba escondido Dije Qué pedo Lo que sí Tenemos un problema Con la comida No hay ¿Qué es eso? Tiene un huevo en la cabeza ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Huevo? ¿Qué es eso? Eso es como un champiñón triple No, no Parece algo No quiero verlo Parece algo tan raro Que no quiero ni verlo Lo bueno es que Como vamos Vamos ¿Cómo se llama? Abriéndonos Pasos en territorio nuevo También recogemos cositas ricas Eh Mira todos estos champiñones Que yo creo que nos van a servir Para muchas cosas Aún no sé para qué Pero Intuyo que van a ser muy Pero que muy importantes Genial Más planes ¿Qué es eso? Un suablú Que tiene algodones Vuela con algodones Siempre me gustó el suablú Porque tenía ¿Cómo se llama? Como algodones En la ala Y era como Super cute ¡Ah ya! A la agüita Perfecto Vamos, vamos Yo sé que en este capítulo Tenemos que encontrar una villita Es Digamos Tenemos que encontrarla así o así Si no me pongo creativo Y la busco No, mentira, mentira, mentira Mentira Pero si la tenemos que encontrar sí o sí Porque digamos que es muy Pero que es muy importante Y si la llegamos a encontrar Me cambio de casa Digamos que me cambio la villa Es un lugar más estratégico para vivir Ay Me estoy quedando sin comidita Deberían Los de Pixelmon Deberían añadir Que también salgan animales normales Como vaca y cosas así Porque yo no sé si Por ejemplo estas cosas se pueden comer No se pueden comer Solamente se las pueden comer los Pokémon Y yo ¿Qué pasa conmigo? La planté ¿Y se pueden sacar? ¿Y cómo la saco ahora? ¿La planté? ¿Cómo la saco? Ey, ey, ya la saqué La saqué, la saqué, la saqué Genial Hay una vaca ahí Una vaca Lola Una vaca Lola Dame una villita Por favor, Mainca No seas malulo conmigo Yo juego todos los días Mainca ¿Cómo no me va a dar una villita? Tengo unos mods aquí Pero no sé si es que Hay forma de hacerse comidita Comida nueva, digamos Que salgan por ahí Unas vallas O unas cosas así Quizás Tenemos Mira Tenemos sillitas Tenemos un chingo de cosas para decorar Nos las vamos a pasar muy pero que muy bien Muy pero que Veo comidas nuevas ahí Veo comidas nuevas Pero no veo de dónde sacar las cosas No veo, digamos Vegetables ahí tirados por el suelo No veo ningún vegetal Veo solamente Cosas raras de estas Esto no sé si es del Pokémon O no, no tengo idea Ah Species Sí, sí, sí creo que es del Pokémon Esto Ey, mira, mira Champiñones Si hay más Podemos hacer algo interesante Si hay más Podemos hacer algo interesante Ah, no tengo Normal que hay un arbolito Y en aquí al lado Estoy revisando si hay un poco de hierro Para hacer una backpack Que al fin y al cabo El hierro igual es importante Nos vamos a hacer una antrochita Para que ustedes puedan ver Para colocarles antorchas en los ojos Muy bien Perfecto Aprovechamos Nos robamos un poquito de carbón Que está aquí tan expuesto Diciéndonos Hey, por favor Soy tu carbón Nene Sácame de aquí Llévame a tu casa Le digo Hey, carbón Yo te llevo a mi casa Eso es Vámonos juntos Ya, échame una miradita rápida A ver si hay hierro por acá Eh, nada Perfecto Nos vamos entonces Nos vamos A seguir en la búsqueda De esa villa Que debes estar En algún lado Villa Y te voy a encontrar Había un champiñón ahí Pero había uno solo Ey, no, no No Corro, corro, corro Porque no quiero Digamos no quiero que me maten a mi Torchic Si no tendría que devolverme la casita Lo quiero con vida Torchic es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Vamos, vamos La misión es Encontrar una villa Allá vamos En cualquier minuto aparece Chicos, no se desesperen No se desesperen Deja tu like Deja tu like para que yo encuentre una villa Si dejas tu like No encontraré villa Si dejas tu like Encontraré 20 villas Lo malo es que me estoy muriendo de hambre Necesito comida Ojalá se pudieran comer estas cosas, loco En serio En serio O matar a un ratata por último Creo que si mata a un ratata Me dan carne cocinada O puedo conseguir Puedo conseguir comida así o no Que mi este pele Que mi mono pele Pero si mata El otro día maté una vaca Y me dio carne cocinada De esas vacas Vacas lecheras grandes No se como se llaman Mil tank creo Mil tank O el tanque de leche ese Y me dio carne cocinada Debería haber sido Porque igual La maté con el ascuas Y me dio carnecita cocinada Carne de vaca Así que buscaron una vaca Lo malo si que son Son fuertes igual Saben grandotas Poderosas Estoy lejos de casa Y tengo miedo Pero estoy haciendo un parkour Impresionantemente Buendongo LOL Y en este bioma tampoco Este aquí no hay No hay villas No hay villas en ese bioma Al menos no se si le agregaron En el En la 1.12 No tengo la mas mínima idea Se que en planes En el desierto También pueden salir Pero revisamos el desierto Revisamos las planes Y nada de nada Buen mi pana Nada de nada de villas Ey 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 Que es eso Que es eso Que es eso Tremendo pájaro LOL Como se llama Es un tremendo pájaro Loco Creo que Después uno Por ejemplo Ey En la noche salen Pokémones distintos Pensé que era un creeper eso Pero aquí no hay creepas Los pokémones tienen daño Por caída Si uno los empuja Se mueren o no O no se mueren Alguien sabe Si me hago una grenja de mobs Pero de De pokémones Y los hago ahí caer No atropean nada tampoco Cierto No pueden morirse Pueden morirse por lava Se podrán morir por lava Los podremos quemar O no se les puede hacer nada De daño solamente En batalla Tengo muchas preguntas Y pocas respuestas Chiquetes Vamos allá A ver si encontramos Una villita O algo así Estoy un poco cansado Ya de De tanto recorrer Quiero resultados Pero este mundo No está acompañándome Lo bueno sí que Al menos me estoy entreteniendo Saltando por aquí Por las copas de los árboles No es malo It's not bad It's not bad Ahí creo que por allá Por allá siguen las planes Por allá siguen las planes Vamos 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 Hay que aprovechar que Me quedan algunos Munlámenes Para correr No hablando de Munlámenes Me voy a tener que comer La manzana dorada Porque no tengo nada de comida Todo sea por encontrar Esa vía chiquetes Acabo de sacrificar Mi manzana dorada Que realmente Es para lo único que sirve Porque si no hay mobs Supongo que nadie Te va a golpear No Nadie te va a golpear Si no hay mobs Así que A usar la manzana dorada A menos de que se le pudiera Dar al Pokémon también Una manzanita dorada ¿No? Ahí hay más planes Ahí hay más planes Vamos a revisar Si hubiera una villita Por aquí Una rica villita Antes de que nos quedemos Sin comida nuevamente Y ahí va a estar complicado Yo creo que Que podría estar ¡Ey! Pero la seta Se me había olvidado Completamente Estamos en un bioma De setas Entonces yo vengo Para acá Rompo aquí Perfecto Me dan las setas rojas Me dan setas rojas ¿Cierto? ¿Me das setas rojas amigo? ¿Setas rojas me das? Ah y ahí me dio Ya decía yo No me dan setas rojas LOL Si me dan Si me dan Me dieron dos Pensaba que me daban más Estaba acostumbrado A picarlas con picos de diamante Con fortuna Entonces quizás Por eso te dan más Tengo seis por ejemplo Vamos a aprovechar Te descaro harta Y ya tenemos comida Para un chingo de episodios Y si no Volvemos aquí Que lo tenemos cerca Y ya deforestamos todos Sacamos todas las cayampas Todos los hongos Y ahora tenemos que romper Una cayampa De este color Un hongo de este color Lo rompemos Perfecto 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 Y nos hacemos comidita Para seguir yendo Buscar Y cumplir todos nuestros sueños De encontrar La maravillosa villa Chiquete Vamos allá Vamos allá Rápidamente Ok Con que nos hagamos un cuenco Ay nos dan cuatro Nice Ya nos comemos esto Ey que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Hay gente malula Y no Dice que El otro día Javi Craft Me dijo Tira un Pokémon allá adentro Pero no sé si Por ejemplo me muero Y pierdo todas mis cosas No estaría tan seguro Amigos No al menos ahora Encontrando una villa quizás Ey que es eso Por qué brilla Lava Hay lava ahí O hay otra cosa Hay un tesoro Hay un tesoro Un tesoro Lava Vaya caca crack Lo bueno es que al menos Ya tenemos una poquita de comida Así que me sirve Me sirve Hay un rato también Perfecto Nosotros seguimos Acumulando cachivaches Y cosas por el estilo Hay un osito Un tediorza Un ochito cariñochote Vamos y lo quemamos Y lo damos irrevocablemente A la destrucción ¿Quién quiere? ¿Cuántos votos para dar irrevocablemente A la destrucción A Pokémon tiernos? What happened? Oye no hay clase de mate No hay clase de mate ¿No hay taller? Sí, sí hay Pero a las 10 Se le petó el compu Y se conecta Y se conecta Y se conecta Y se conecta Ah, pero Y si después se la arregla Ok, estoy buscando una villa Pero no encuentro absolutamente Nara, 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 nara Y se me está acercando el tiempo De cortar la grabación Chiquete De hecho Estoy grabando media hora No sé por qué Bueno El día de hoy conseguimos Cosas espectaculares Conseguimos comidita Conseguimos La casita esa Muy buendonga Que habíamos visto anteriormente Así que vamos a estar dejando El capitulín de hoy Por aquí En busca de La siguiente villa La siguiente casita La siguiente dungeon Lo bueno es que Tenemos Cosas nuevas por hacer Me instalé más mods Algunos son decorativos Otros son de dungeons Y cosas por el estilo Otros son para explorar Así que vamos a tener Bastante mandanga En esta serie Así que amigo mío Si te ha gustado el capítulo Del día de hoy Deja tu like Déjame un bonito comentario Que tengas un excelente Y maravilloso día Que cumples todos tus sueños Y nos veremos En el siguiente video Que tal ¡Gracias!